¡Adiós! Mote, Mote Heee, Heee 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 Yee Aaaaah Masu Maa Sike depa ngapura mu ni mas bobu janu Ca jantong hatiku Sambung kumbung wajitannu Merupi dosarembu Nelawan garamu Dimaskang brati tesake Ure lestarite Ape piratite Tanono eka nyaruwe Yopo ngakibate Ape pembayake Romo eka dikuiki Jerpajor ngeliki Kota terluiki Yopo tenan si do dati Jantel lu takkan di Dikopo ke mati Ape Ape Mendah poyo Yento si do Ure pelatantikom Mesti bakyong Ulyong Jerlai reputri Sule siyong ¡Gracias! o, 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 o o niere osman sí, de mark morm en 해누me del otro mal selenamente mi amor y 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